Pero han hecho otros dirigentes. Dice, hay una responsabilidad política que consiste en cuando tú eliges a una persona para que forme parte de tu equipo, en este caso a Coldo García, asesor del ministro de Transportes, tú ya estás asumiendo una responsabilidad por haber elegido a esa persona. Y luego tienes una segunda responsabilidad que es la de vigilar, esto que se dice en latín de invigilando. ¿Usted esa responsabilidad política, aunque no comparta el desenlace, pero asume esa responsabilidad política? Entiende que ahí sí hay una responsabilidad de usted a la hora de no haber sido capaz de evitar que su asesor... Hombre, siempre tenemos una responsabilidad en eso. Tampoco hay que decir, yo de lo que elijo selecciono no tengo responsabilidad. Es que es absurdo. ¿Cómo no la vas a tener? Siempre la tienes. Y en la otra, pues también. Ahora, hay que también conocer los límites. Si a ti te prepara una persona que te dan todas las garantías, pues oye, también quien te lo propone y te merece todas las garantías, pues indagas menos. ¿Quién le propuso esto? No, no, no. Era un compañero de Navarra y venía bien acreditado. ¿Por quién? Bueno, pues en ese momento por los compañeros de Navarra. Quiero decir que... Compañeros de Navarra-Santos. Que yo buscaba... Sí, pero es que a Santos está igual que yo. Estamos en la misma situación. Pero, claro, yo necesitaba una persona que me acompañó cuando llegas a esta organización que no fuera de los conductores que teníamos allí, que tenían un horario. Entonces, yo viajaba mucho, me desplazaba mucho, enganchaba un viaje con otro y necesitaba una persona como aquel que dice que no tuviera vida. 24 horas. Y buscaba a alguien que además, lógicamente, pues fuera de confianza. Porque escucha, la persona que está al lado, conduciendo, escucha lo que hablas, con quién te ves, y siempre merece alguna confianza y una sintonía política. Y en este caso, pues esta persona, que se había dedicado a la seguridad siempre, y que se había comprometido con nosotros en las primarias, me servía de conductor, seguridad, y tenía esa disposición. Pero luego usted le fue dando más papel, ¿no? Claro, porque yo me paseaba mucho, tenía muchas horas en el coche con él. Y era una persona como muy entregada, muy comprometida, en fin. Claro, en fin, todas las personas no son como aparecen ahí luego, reflejadas. Todos tenemos incluso hasta, si quieres en el peor de los casos, hasta doble cara, pero bueno. Y una persona tan entregada y tal, cuando yo llego al ministerio, pues decido que siga. Y entonces, pues, él, digamos, me acompañaba a todos los sitios, ¿no? No solo él, también lo hacía a otras personas del gabinete, la de protocolo, gabinete, seguridad. Es decir, un ministerio siempre lleva mucho. Y coordinaba todos los asuntos de movilidad, coordinaba con el equipo de seguridad, coordinaba la agenda. Era la persona que cuando tú vas, la gente que te para, la gente que te aborda, la gente que te pide una reunión, pues él es que le toma nota. Incluso las reclamaciones, yo recuerdo incluso en Valencia, en una concentración de los taxistas ahí presionando y tal. Que, por cierto, me permitió establecer la comunicación con ellos y tengo que agradecer a todo el sector que en esta ocasión también me han mostrado mucho cariño. Pues fue el que los abordó, el que interlocutaba en la calle y tal. O sea, ese es el papel. Es decir, una persona que lleva esas tareas. Por eso muchas veces dicen, no te hace falta cualificación. Bueno, mire, en los gabinetes el fundamento es la confianza. Por eso justamente el problema de ahora es la traición a la confianza. Pero es la confianza para hacer ese tipo de tareas que un funcionario no te las haría ni se las puedes exigir. Un funcionario dice, oye, trabajo ocho horas, yo me tengo que ir. Yo no estoy aquí todo el día. ¿No? Luego, porque si no, también luego hay que repararle. Y todos estos encargos de llamadas, de intermediar, todo eso lo hace el personal de confianza. Y por eso es que los ministerios, no solamente los ministerios, los alcaldes y consejeros disponen de un equipo de personas de confianza. Se llama así, personal de empleo, funcionales de empleo, cuya naturaleza está la confianza. No en la capacidad, como algunos dicen, para capacidad hay otros. Yo también tenía asesores, pues que se dedicaban a escribir y analizar. Pero para ellos obviamente eran otros. Este no era el caso, obviamente. Pero tenía otro. Otra cuestión ya es cómo él actuara, ¿no? Y cómo dejara de actuar y cómo se hiciera matar. Me ha dicho usted que el asesor, sobre todo si es el conductor, escucha cosas en el coche oficial y que por tanto sabe... Por eso hace falta que haya... No, no, no. Yo lo voy de esta forma igual. Yo tuve conductores del ministerio que no eran de partido ni eran de nada y también terminan escuchando. Es inevitable. Lo que digo es, si usted teme que, como Coldo sabe tantas cosas que habrá escuchado, acompañándole a usted a todas partes, si usted teme que Coldo pueda contar algo que le perjudique aún más a usted. No, estoy tranquilo. Yo me he portado bien con la gente. Bueno, pero aunque eso da igual, también no lo sé. Yo quiero pensar que no. ¿Ha hablado con Coldo estos últimos días? De todas formas le digo, mire, a veces la cosa más elemental, más cotidiana, uno puede efectivamente sacar un titular y una noticia. De hecho lo estoy viendo, ¿no? Cosas muy indecentes, pero bueno, yo creo que aquí ya la deontología no existe en la política, pero no existe desde luego en el mundo de los medios, ¿no? O de los pseudomedios, porque aquí todo se homologa injustamente, ¿no? Pero, mire, yo he visto varias crónicas sobre Ábalos, sus mujeres y tal. Me meten más divorcios de los que he tenido. Oye, ya vale. ¿No? O las fechas, las incohermentales, los hijos. Cosas muy asquerosas. Medios que incluso van de serios por la vida. Han señalado, un vecino vio que volvía al apartamento que tenía cuando era diputado, se le vio llevando cajas. Pues claro, porque mi hija se ha independizado y le ha ayudado a la mudanza. Y toda esa porquería tiene que ser así. Oye, ¿me puedes dar la dirección de Ábalos que le quiero hacer una fotito en la puerta de su casa? Todo así. Ese medio, José Luis, contaba, si nos estamos refiriendo al mismo, contaba ayer que Coldo García estuvo de inquilino en un piso que es propiedad de usted. Claro, y yo le dejé. ¿Este le tuvo de inquilino a Coldo García? Sí, cobrando debidamente y declarado, claro, claro. Y muy declaradito, además. Sí, yo lo dejé, ese piso, y él quería, yo lo tenía en alquiler. Y entonces, oye, como hace cualquier propietario, prefiere meter a alguien que conozcas y le puedas agarrar que no a alguien que no conoces. Siempre es una garantía. A este se ha visto que le he conocido este poco, por lo que me está contando. Pero pagaba religiosamente el alquiler, ya le digo. Sí, el asunto es de dónde sacaba el dinero para pagar el alquiler. No, hombre, estaba, le sobraba para eso porque estaba de asesor y además él tenía una pensión porque era, como era profesional de la seguridad, pues había tenido un accidente, le faltaban, en fin. Y tenía una pensión que no le incapacitaba para todo, salvo para su profesión habitual. Pero no, tenía sus recursos con lo que cobraba suficientes para pagar el alquiler, que tampoco es que fuera mucho. Y ahora que usted ha leído, como hemos leído todos, lo que hay en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que a usted al final no le afecta en términos judiciales, porque usted no está ni investigado ni nada, pero que afecta muy directamente a este Coldo García y Sager. Ahora que usted ha leído todo lo que aparece ahí, ¿Coldo es un golfo? Mire, si es que yo no quiero entrar en esas calificaciones, ¿sabes? Porque si yo dijera esto sería más contundente. Yo bastante herido estoy, bastante fastidio estoy. Yo pensaré lo que tenga que pensar. Pero no me voy a justificar así, por elevar el tono. No me hace falta. No, pero no es elevar el tono, es una descripción. Si se siente traicionado en su confianza... Hombre, pues es que claro, si yo veo que ahora se tendrá que defender, pero leyendo la querella, bueno, me quedo muerto. Si es así como dice la querella de los ingresos en efectivo, pues me parece que es que más allá de eso es que me parece que no hay muchas luces. Porque hay cosas que, en fin, no se entiende como uno puede incluso hacerlo así. Es que no me han roto todos los esquemas. No me parece inteligente en nada, ¿no? O sea... ¿En qué gente a la hora de encubrir? Claro, es que me parece todo tan torpe, tan... Y yo no tenía esa de luego... Y mire que yo en algún aspecto de esto es ese que me dio cuenta, ¿no? Pero claro, yo tenía una versión. O sea, ¿en qué se dio cuenta? Ahora veo otra, ¿eh? ¿En qué se dio cuenta usted? No, pero sin preguntar incluso. Es que lo digo por lo de vigilancia, ¿no? Pues a mí me dijo, oye, que sus padres vivían en Benidorm y tenían un... vivían alquilados. Parece que la propiedad tenía que vender o deshacerse y pensó en comprarlo y me dijo, lo vamos a comprar entre todos los hermanos y vamos a firmar una hipoteca. O sea, que yo... Ahora, yo no me pongo a decir, ah, pues muy bien, ¿no? Es como si tú me cuentas a mí, oye, que me voy a comprar eso y me entras en detalle. Pues muy bien. Pero tampoco te pones, ah, sí, voy, por si acaso, voy a investigar. Nadie lo hace. Y ahora, pues, veo otra versión, ¿vale? Espero que ahora, que tiene la capacidad de defenderse, se pueda defender. ¿Y él qué explicación le ha dado una vez que ya se ha... No, yo no he hablado nada, hombre. No, yo no he tenido contacto. ¿Por qué no? Porque estoy... Porque es que no, no, vamos a ver, no tengo fuerza, ni tengo fuerza, ni lo veo conveniente, ni si gracias si tendrá el dispositivo, no lo sé, pero no, pero no, no, no. Tengo feo, veo. El teléfono lo tendrá intervenido, ¿así? No, 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 digo físicamente, incluso, ¿no? Digo físicamente, no lo sé si lo tendrá así, pero bueno, es que es igual... Ah, si le han retirado el teléfono, ¿no? Sí, pero es igual, es que ni me lo planteo, es que no... No me quede muerto, y ya ve, lo que ha supuesto para mí esto. Sí, por eso le digo, que el que es... ¿Y qué quiere que haga? Pues como poco llamarle y decirle... Sí, eres un... tal, me queda así, a gusto. No resuelvo nada. Al contrario. No, no, esto... No sé, también admito consejos, pero... Pero no, 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 es la primera vez que me veo en esta situación así, no... No sabría decir, pero es que no se me ocurre, lo primero que he dicho, oye... Fuera, no sé, es que ya... No, espero que se pueda defender de todo eso. Lo demás, van a tener ahora que probar todas estas cuestiones, ¿no? Pero eso ya es el propio del proceso, que no es el caso de hoy, ¿no? Pero el proceso tendrá, y habrá que ver, efectivamente... Yo he visto abogados que opinan sobre esta cuestión y tal... Y desde luego, para aquellos que magnifica la cuestión, pues luego, el recorrido judicial, pues... Conforme se va planteando, pues ya no es tanto, ¿eh? Hay que ver las penas que suponen incluso los delitos que se acusan... Claro, organización criminal suena muy fuerte, pero es que todo lo que hace la UCO es organización criminal, ¿eh? Y luego hay que efectivamente ver si era organización, efectivamente hay que ver si hay tráfico de influencias, si hay cohecho... En fin, en todo eso hay que luego demostrarlo. Y en todo caso, las penas son las que son. Ya veremos en qué queda. De momento hubo intenciones ahí. ¿Le está quitando usted hierro a la cosa? No, no. Ya sé que para decir que uno está espantado, tiene que elevar el tono. Pues yo le diré que cuando uno está dolido, no hace falta gestualizar tanto. No hace falta. Pero le he ido esta mañana, por ejemplo, y le pregunto qué está usted aquí. No hace falta. Avalos está siendo más duro con el PSOE que con Coldo, que es el que le ha montado todo el lío, el que le ha generado el problema. No, vamos a ver. Es que no tiene nada que ver. ¿Cómo que yo soy más duro? Pero si el jodido... Bueno, perdón. Pero si el que se ve en esta situación soy yo, justamente. ¿Qué más quiere que haga? ¿Qué más quiere que haga? Yo no tengo que hacer nada. Si está en manos del juez, ya no hace falta que haga más. Yo. Quien lo tiene que hacer es la justicia, no yo, poniendo el grito en el cielo. Es evidente. Entonces, lo que yo tengo que gestionar son las reacciones a todo eso. Pero el otro, pues está la justicia ahí. Está acusado. Y el procedimiento va a seguir adelante. ¿Qué más tengo que hacer yo? Se ha recordado mucho estos días en las crónicas que usted deja de ser ministro en el año... Pero eso que me acaba de decir, no lo había oído, pero realmente sí que tiene mala intención. Lo de que es más duro con el PSOE... Sí, sí, eso ya es la mala intención. Diría quien lo publica, pero como él le dijo mil cosas esta mañana, luego se lo ubico. Se ha recordado mucho en las crónicas de estos días su salida del gobierno en el año 2021, en aquel verano en el que el presidente, después de estar consultando con usted mismo cambios en el gobierno, le comunica que uno de los cambios es usted mismo. Y se dice, y le pregunto, se dice que cuando usted le pregunta a Sánchez, pero porque tengo que salir yo, él le dice, tú ya sabes por qué, José Luis. ¿Esto ocurrió así? Ah, eso es una... qué grande que es eso. O sea, estoy yo y el presidente y hay otro que sabe todo. ¿Quién se lo ha contado? ¿Yo o el presidente? El presidente es una persona muy reservada, muy discreta. Tremendamente. Aguanta muchísimo. Yo lo conozco y te digo que él es tremendamente prudente. Luego, él descartado. Y yo te aseguro que no. Luego, ¿cómo se le puede inventar en la gente estas cosas? Es que es genial. Yo digo, bueno, si estábamos dos, salvo que no estuviera grabando, no creo. ¿Cómo fue entonces la conversación? No, no. Real. No, no. Desde luego eso no fue. Y yo creo que ya lo hemos comentado y él mismo, en ese momento él quiere dar un cambio, superar la imagen de la pandemia. Oye, y tendría las consideraciones que tuviera. Tampoco se explayó conmigo en eso. Y yo también es verdad que en cierta forma me venía bien. Yo estaba sufriendo mucha presión política. Ahí sí que era cazamayor. Y luego tenía un problema familiar que tenía que resolver. Un problema personal que tenía, que dentro del desempeño político no tenía margen. Y bueno, así es que yo incluso lo viví con una cierta liberación personal. Pero desde luego eso de, tú sabes por qué, es que ya ve, qué fantasía. Lo malo es que lo recogen de alguien de otro ámbito mediático muy dispar, ¿no? No, en absoluto. En absoluto. Y entonces, ¿cuándo se tuerce la relación entre el presidente Sánchez y usted? No, no es que se tuerce, sino que cambia.